La mujer asesinada el lunes por su concubino en el barrio Cesa de Sucre presentó en noviembre del 2020 un memorial de conciliación tras la denuncia por las agresiones que sufría. El fiscal Tito Barahara confirmó que la pareja firmó este documento pero aclaró que fue rechazado porque la ley 348 no lo permite ratificando la orden de alejamiento del agresor. Agregó que esta medida de seguridad estaba vigente cuando ocurrió el crimen. Y sabemos que el mes de noviembre del año pasado ocurrió una denuncia por parte de la señora ahora víctima en contra del victimario donde la fiscalía ha emitido, ha iniciado una investigación ha emitido las órdenes de alejamiento También debemos reconocer que la señora presentó un memorial solicitando y pidiendo una conciliación. Sin embargo, el Ministerio Público, de acuerdo a la ley 348, está prohibido de conciliar en este tipo de casos es que estas medidas de protección y de alejamiento de este ciudadano hacia la víctima estaban vigentes sabemos que se estaban cumpliendo y lo que estamos averiguando es cómo él pudo ingresar al domicilio donde ocurrió este hecho. Bueno, la instancia que se encarga de hacer cumplir justamente de esta medida y de todas las que emite el Ministerio Público es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia justamente es el órgano que ejecuta estas órdenes Bueno, tenemos un posible móvil que debería ser celos El IDF realizará un examen toxicológico grafología a la carta póstuma autopsia psicológica para determinar antecedentes de agresiones huellografía en todos los elementos colectados en el lugar del hecho entre ellos, siete armas blancas dijo Andrés Flores según la cronología de los hechos primero degolló a sus hijos luego a su pareja y diez horas después se suicidó En la autopsia médico-legal se ha confirmado la primera hipótesis del instituto la primera hipótesis respecto al levantamiento y el reconocimiento médico-legal la niña de cuatro años y el niño de ocho fueron víctimas de un degüello homicida la mujer de 27 años como conclusión diagnóstica médico-legal es un traumatismo torácico penetrante por arma blanca con lesión mortal a nivel del pulmón y el corazón el varón de 29 años como causa de muerte se ha establecido una asfixia mecánica por compresión cervical externa como hemos dicho tenemos una pericia por realizar la autopsia psicológica ya ahí se va a determinar algunos aspectos y rasgos psicológicos de este sujeto es una pericia fundamental para establecer la autoría de este tipo pero hasta donde nosotros hemos podido ver como primeras hipótesis técnicas científicas médico-legales el autor de este delito es este señor derechos humanos calificó de ineficiente el trabajo del ministerio público del ESLIN y de la policía en casos de violencia intrafamiliar lamentó el desenlace del caso y responsabilizó a las autoridades pertinentes por no brindar protección a la víctima y evitar los crímenes como lo ocurrido horas atrás que seалы de sanctions en caso de violencia Book y olvides ver la physician y tambiénangs civil en caso de rock